...tiene la deferencia de atendernos la ministra político Carlos Germano. Carlos Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenas noches. Bueno, no sé si estabas en línea escuchando alguna de las cosas que yo, digamos, a lápiz alzado esbozaba a modo de título, Carlos. Sí, estaba escuchándote y estaba también pensando... Mira, hoy estaba mirando algunas líneas, analizando de marzo a la fecha todo lo que sucedió en elecciones provinciales, en algunas generales y en algunas pasos. Digamos, como esos apuntes en esta campaña electoral. Y yo, digamos, visualizaba cinco o seis ejes que... Uno de ellos es el que hablabas vos, que es el tema que para mí es el protagonista central de la elección, que es la abstención, y en algunos lugares el voto en blanco. En líneas generales la abstención está por arriba del tercio, haciendo un promedio general de todas las elecciones provinciales que hubo. El caso de Córdoba llamó mucho la atención este último fin de semana, porque ahí tenés un 40% de abstención y hay un 7% de voto en blanco. O sea que estuviste muy cerca del 50% de los cordobeses capitalinos que no votaron. El 40% porque no fue a votar y el 7% que fue, o sea que ese 47%, ese 7% dijo voto en blanco. O sea, me parece que son esos llamados de atención a la dirigencia política toda, ¿no? Después el otro dato que también me parece, Mario, que habría que plantear, es que por primera vez desde la implementación del 2011 de las internas abiertas y simultáneas, es la primera vez que hay un paso muy competitivo, en este caso en la coalición opositora del conjunto por el cambio. Y no estoy solamente hablando de Patricia Urbis y Horacio Rodríguez Larreta, que indudablemente es bien caliente los pasos esos. Pero también se vieron muy fuerte la competencia en Santa Fe, donde Maxi Pujaro venció a Carolina Lozada en esos pasos de coalición opositora. Y también se está dando en la ciudad de Buenos Aires, donde estos pasos entre Jorge Macri y Martín Lusto es como si fueran dos partidos totalmente diferentes, ¿no? O sea, con diferencias muy profundas y ya, digamos, posbordeando fundamentalmente aspectos personales de uno u otro candidato. Lusto planteando el tema del domicilio, específicamente como un hecho de campaña muy fuerte en contra de Jorge Macri, y Jorge Macri planteando como que fue el ideólogo de la famosa resolución 125 que tantos efectos sociales dejó en la Argentina, ¿no? Esa famosa crisis del año 2008. Esto también me parece que es otro de los apuntes que puedo decir de lo que sucedió o lo que viene sucediendo en la Argentina en este proceso electoral. Ya estamos prácticamente a pocos días de entrar en los últimos 15 días de campaña, ¿no? El tercer dato o el tercer apunte que te diría es que hubo algunas sorpresas importantes, fundamentalmente la derrota del peronismo santafesino por más de 30 puntos en estas PASO, creo que no es un dato menor. Otra de las sorpresas fue San Juan y San Luis que pasaron del justicialismo a Juntos por el Cambio. También me parece que es otro de los datos salientes de todo este proceso electoral. Y el dato llaco, donde también un Jorge Capitaniz con muchas aspiraciones nacionales, no fue casual que sus PASO las había organizado una semana antes del cierre de listas del 24 de junio, lo cual de alguna manera indicaba que después de un triunfo hipotético él estaría para pelear cargos nacionales. Indudablemente toda la situación trágica que vive la provincia del Chaco con la primera desaparición y homicidio hacia Sicilia cambió drásticamente la política chaqueña. Otro de los datos que te doy es la vigencia histórica de caudillos peronistas del norte, como en Formosa, como en La Rioja, como en Tucumán, donde el peronismo sigue teniendo fuertemente un anclaje político muy fuerte. Otro de los puntos centrales de lo que vine viendo en estos largos meses, te diría que es el tema Javier Milei, de ser un protagonista central, marcando agenda mediática y política permanentemente, pasó a ser hoy un actor secundario de la elección, un actor más de la elección, ya sin poder imponer temas de agenda. Yo creo que hoy el tema de agenda político, lamentablemente, y esto tiene mucho que ver con la angustia de la gente, es el hecho de ir a votar o no ir a votar. El hecho de que la abstención quedó en el centro del escenario político como un eje central, y esto, Mario, me parece que tiene mucho que ver con que hay una dirigencia que no está dándole las respuestas necesarias a las preocupaciones que está teniendo la sociedad, y una sociedad que lamentablemente, me cuesta mucho decirlo, pero esto es lo que estoy percibiendo, es que está en un estado de resignación. Un estado en el cual el voto no cambia, porque los que están planteando, seguimos hablando de los mismos problemas de los últimos 50 años en la Argentina, donde el costo de vida se sigue escapando, la inflación es permanente, y llegar a fin de mes cada vez cuesta más. Con un agregado, que no pasó en otros años, lo que está costando mucho en la Argentina es visibilizar futuro. Y este me parece que es el porqué de esa resignación, y en el cual también empezás a entender por qué casi el 35% de la sociedad argentina, al menos en lo que vimos hasta ahora, con excepciones por ahí más para arriba, como Córdoba, que es igual 40, no fueron a votar los días de fecha electoral. A ver, contrariamente a lo que se pensaba, de esto que está señalando vos, mi ley ya no es árbitro. A lo sumo, si nos atenemos a las encuestas, es probable que tenga más cantidad de votos la oposición y el segundo puesto vuelva a ser o sea del actual oficialismo, y mi ley que le haga un tercer lugar, aun cuando a lo mejor su caudal de voto para la elección presidencial puede inclinar por un lado o el otro, pero no va a ser el árbitro que uno pensaba que podía ser antes, o un protagonista de primera línea. Yo lo que estoy viendo, digamos, a pesar que sigue siendo todavía competitivo, no es el mismo mi ley, te diría, de hace 60, 90 días atrás. Es un mi ley un poquito más castigado, con situaciones poco claras, en el cual tuvo que dar explicaciones permanentemente, y vos sabés tanto como yo en esto, por los años transcurridos nuestros, en política cuando tenés que dar tantas explicaciones es que empezás a estar en problemas. Existe un detallado y puntilloso análisis de cada una de las provincias que ya votaron, pero es como es históricamente, la provincia de Buenos Aires sigue siendo el punto clave todavía, y cómo estamos ahí. A ver, yo te diría que es muy importante, pero te diría que si vos tomás, que es otro dato, que estos son datos del censo, si vos tomás la región centro, formada por Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, Santa Fe y Córdoba son casi el 17,5%, casi el 18% del padrón electoral. Si a eso le agregás Cuyo, que Cuyo está más o menos en el 6%, las tres provincias de Cuyo, un poquito más del 6%, pero hagamos el 6%, estás en el 23%, casi el 3% de Entre Ríos, un 26% de la población argentina está radicada en esos lugares. La provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, tiene un nivel de penetración muy fuerte, cuantitativamente hablando, porque es el 37% del padrón electoral, pero ahí hay un dato, el interior de la provincia es un... el interior es un voto mucho más parecido a la zona de Núcleo y a Cuyo, donde en esos 25, 26% de la zona Cuyo se puede equiparar con lo que el conurbano bonaerense es al país, que es más o menos un 25, 26% del padrón electoral nacional. Lo que te quiero decir, que la provincia de Buenos Aires y el conurbano específicamente son muy importantes, pero también tenés que ver que esa zona Núcleo, hoy, según el último censo que tuvimos, con los datos, también tomó una dimensión muy importante, porque ahí en ese dato que se fue dando, que es el voto ciudadano, tanto en Santa Fe como en Córdoba, en Córdoba, el domingo, en las elecciones de Córdoba Capital, el kirchnerismo sacó el 3% de los votos. Y en la elección provincial, el kirchnerismo en Córdoba sacó el 4% de los votos. Y en la provincia de Santa Fe, las tres listas más ligadas, más cercanas al kirchnerismo duro, de los tres precandidatos, no llegaron al 10%. O sea, lo que te quiero, lo que quiero dejar que es claro, es que inexorablemente, la provincia de Buenos Aires sigue siendo la madre de todas las batallas, pero no dejemos de mirar la zona de Núcleo Duro, que es la región Centro-Mascullo, que de alguna manera se está produciendo un hecho nuevo y en el cual empieza a equiparar fundamentalmente el conurbano bonaerense. Para redondear, te preguntaría esto. Pese a los dimes y diretes, blindaje, no blindaje, el último tema que está sobre el tapete ahora, la oposición todavía tiene más chances de superar al oficialismo, obviamente, sumando, ¿no? Yo creo que el cambio está mucho más fuerte que la continuidad. Bien, bien. Carlos, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable por habernos acompañado, como es costumbre. Abrazo grande, Mario. Igualmente, ahí está, era el analista político Carlos Germano.